Me llame Raz. ¡Qué bueno, Ruso! Dame un abrazo, Rotriquito. Sí, ¿cómo no? Medio sexual, ¿no? Dame, Ruso. Este abrazo no sé. Bueno, Rotriquito, no sé. Igual ya habrás visto de todos mis películas. Es un montón, sí. Yo te quiero mucho, Ruso, pero no de esta manera, amigo. A ver, este va bien. A ver, este va bien. Ahí está. Ahí está bien. Bien, bien. Gracias, Rotriquito. Se fueron y ni saludaron. ¿Qué pasó, Ruso? Porque las mujeres van a hablar solas. Oh, la cosa es que...